Rimas y castillos, romanos, íberos, panes, mecircenses, estilos cartagineses, rimas con raíces, dagas, almohades, cortan con sus ataques, por donde tú pisas, ellos pisaron antes, espadas, lanzas, ballestas, cuchillos, hacha danesa, te hace mebrillo, o el pelo te atravesa por la altura del ombligo, se alimentan de la sangre de sus propios amigos, princesas y castillos, diamantes talla antiguo, creencias de vampiros, gemas y zafilos, cerebros destruidos, vida en los prados, esquivando a los malvados, caballos entrenados, pueblo aterrorizado, lavando en el río, cazando por los llanos, brujos y villanos, ensuciando sus manos. 1 2 2 3 2 3 4 3 Pobre caminar Pobre caminar Energías talagóticas, iglesias góticas, rimas sin práctica, pilums y magias Tierras y estrategia, canales en Denecia, hechos con Martingala Cuevas en Mallorca, desembarcando en las playas, batallando en las montañas Moncada y sus hazañas, escudos, armaduras, sangre precipitada La peste devastando, las familias destrozadas Cerebros y azadas, han sido abandonadas Muertos en gradas, romanos y cruzadas, alcanzando las espadas Ríos de locuras y no hay pan y circo El pueblo desespera y hay que reducirlo Arcos en el cuello, las llamas comen vivos Sangre en las plazas, castigando con látigos El pueblo desespera y no hay pan y circo El pueblo desespera y no hay pan y circo El pueblo desespera y no hay pan y circo El pueblo desespera y no hay pan y circo El pueblo desespera y no hay pan y circo El pueblo desespera y no hay pan y circo El pueblo desespera y no hay pan y circo